Son las 6.40 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá por La Mega. Te dirá que a uno le resulta difícil compartir un rato con Josue Gil y no imaginar constantemente a la doña Gubercinda. Es imposible, uno trata de hacer, uno hace el ejercicio de comprender que él es, él es el hombre, más no el personaje. Y el personaje se come al hombre. Es una cosa complicada. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Luis? Buenos días para todos. Feliz día del amor y la amistad. Es el día más cursi del año. Oye, pero solo dijiste así como con un pesar. No, no, es que es muy cursi porque la gente se pone como empalagosa, ¿no? Y entonces... Venga un abrazo por eso, venga un abrazo. Sí. Se pone un Gubercinda, ¿recuerda? Te importa si jugamos con tu cabello mientras hablas. Dale, dale. Y yo te amaro y te desamaro las tres. Eso es chavaloso. Excelente, esta será una gran entrevista. Es una escena muy masculina. Veo que conoces el dolor. Muy maronil, muy maronil. Pero el día de hoy, ¿te lo tomas en serio? O sea, vas por ahí celebrándole a la gente, por ejemplo, a los amigos. ¿Tú les deseas un día de amistad? Ese tipo de cosas. No, yo por lo general no les deseo nada. Pero si ellos me mandan un mensajito, evidentemente se los respondo. Le digo igual para ti, qué sé yo. Pero no es que ellos me hacen tapas una cadena. Es que eso es lo que me impresiona, porque a mí me parece hasta pavoso, ¿no? Sí. La gente se pone intensa. Tú te levantas a la cena de la mañana y lo primero que consigues es abrir el teléfono y tiene siete cadenas, ¿entiendes? Feliz Día del Amor y la Amistad. Que San Pancrasa te bendiga. Gracias por ser mi amigo. Y tú dices, pero no puede ser. Y esta señora se levantó a las cinco de la mañana para escribir esto. O sea, no sé, yo tengo una vida, ¿entiendes? Yo a las cinco de la mañana estoy durmiendo. Claro. Entonces, no entiendo cómo la he hecho. Dichoso tú. Se levanta todo tiempo para hacer eso. Mira, hoy era el día. Hoy era el día, de verdad, para que el país amaneciera empapelado en estos afiches de Diosdado abrazado con Nicolás. Hoy sí, hoy sí. Pero con un mensaje de amor para todo el mundo por igual. Y no tan bien sincronizado. Esa fotografía, además, ¿qué es tan tan...? Esa fotografía. Está en esa. Exacto. Está en esa. Hoy era la excusa perfecta. Feliz Día del Amistad. Ya se abrazan todos así, mira. Oye, cuéntanos de tu obra de amor y otras dolencias. Sí, es un espectáculo que tengo ahorita en el Teatro Bar. Está de jueves a sábados a las ocho y los domingos a las seis de la tarde. De la morida de otras dolencias. Es un espectáculo que escribí hace mucho tiempo y tenía ganas de montarlo. Y gracias a Dios, pues ya lo logré después de tanto trabajo. Es un espectáculo que trata sobre... Bueno, es el caso clásico de la mujer que habla muy mal de los hombres y que, por supuesto, le echa la culpa a que las relaciones no funcionen al hombre. Eso es un clásico. Y el clásico hombre que habla muy mal de las mujeres, que dice que es una cuaima y todo el asunto, y que le echa la culpa de que no funcionen las relaciones a las mujeres. Más dentro del show hay un bisexual que termina hablando muy mal de los dos y que termina concluyendo que realmente el problema entre las relaciones entre los seres humanos no tiene nada que ver ni con la sexualidad ni con tu sexo. Tiene que ver con un asunto de cómo tú asumes la vida y que lamentablemente no estamos preparados, pareciese, para poder enfrentar una relación como tal y por eso las relaciones hoy día son tan efímeras. Es verdad, José. ¿Todo bien por la casa? Bastante bien. Tú sabes que tengo problemas graves, ¿no? Entonces, cuando los problemas afloran, me pongo a escribir. Ahora, todo esto está en son de comedia, que es lo más rico. La gente va, se ríe, se divierte muchísimo, pero se siente identificada totalmente con el tema. Y tocamos, se llama el amor de todas las dolencias porque tocamos el amor de una manera muy amplia, no solamente el amor de pareja. Se toca el amor entre padre e hijo, el amor familiar, el amor entre amigos y le puse de otras dolencias porque inevitablemente muchas veces a través del amor terminamos produciendo dolor, ¿no? Por ejemplo, hay padres que le hacen la vida imposible a los hijos por un asunto de querer mejorarles la vida y termina realmente convirtiéndolo en uno frustrado o viceversa. Y también pasa el caso de gente que, bueno, inevitablemente hay gente que en nombre del amor termina destruyéndole la vida a otra persona por aquella cosa de que yo te amo y al final de cuentas lo que hay es un gran acto de egoísmo en donde este se aprovecha del otro. No para que voy a ir al abasto. Vale, muy bien. Pero de eso va el espectáculo y como le estoy diciendo, todo esto cargado de humor. De verdad, tenemos ya dos semanas, nos ha ido bastante chévere. La gente sale súper contenta y agradecida con el show porque en algún momento te ves reflejado en alguno de los casos que planteamos porque esto no es el clásico espectáculo de monólogos, sino que nosotros graficamos las escenas de lo que te estoy contando. Entonces, claro, evidentemente no te vas a sentar a escucharlo, sino que te vas a sentar a ver lo que pasa y tú sacas tu propia conclusión. A sentarte a verte muchas veces, ¿no? A verte, exacto, y sacarte tus propias conclusiones. Mira, cuando dice nosotros, está hablando de un elenco. Sí, el elenco está conformado por... Ah, muy observación, muy observación. No, yo le estoy dando nada más pie para que hable unos 30 minutos más. Yo voy a ir al automercado, ya vengo. Mira, ya vengo. Este, ¿cómo se llama? El elenco está conformado por Mercedes Salaya, Reina Hinojosa, que se estrena esta noche, ellas comparten rol. Los otros son Saúl Marín y Marcos Pérez, que se está estrenando con nosotros, y Alberto Noguera y yo, la producción también es de Alberto Noguera, la dirección es de... Sí, que yo tengo una memoria terrible y hasta ahora es peor. Este... No, y cuando las elecciones también... Que de marco al director. No, y cuando las elecciones... Dirigido por Gregorio Escala. Gregorio Escala, exacto. Eso mismo, gracias por... Mira, Josué, te pregunto por el teatro, el teatro bar. Omar, ¿qué representa para ti la ventaja de estar frente a un... Porque es un público limitado, es un escenario para... ¿Cuántas personas? Ciento y pico, cada vez. Ciento y tanto, ¿no? Sí, cada vez ciento y pico. ¿Y qué ventaja tiene un lugar así? Lo que pasa es que el teatro bar es muy rico por el hecho de que tienes al público como muy ahí pegado, ¿no? Yo disfruto mucho de eso, yo tengo muchos años haciendo teatro, yo tengo ya 22 años de carrera, tengo 53 espectáculos teatrales, he hecho mucho teatro serio, mucho teatro clásico, pero al mismo tiempo a mí me pareció una cosa muy loca en la vida, que yo descubrí que podía escribir y que podía montar mis personajes. De ahí nace Gumersinda como una creación mía, entre otros personajes que tenía. Entonces yo me dedicaba a hacer teatro, pero al mismo tiempo yo me encanta el bar, a mí me encanta esa cosa de la bebida, la gente, la noche. Entonces yo montaba mis shows para la noche. El teatro bar me ha permitido, en aquella época ya me siento como un anciano, en aquella época se le llamaba Café Concert, ¿no? Hoy día se llama Stangus Comedy, una cosa muy loca. Pero por ahí va la nota. Para que se hacía la Café Concert, en aquel entonces yo vendía mis Café Concert, y el teatro bar me ha permitido como recuperar eso, y más allá de eso darle como una especie de nombre, porque antes lo que yo hacía era como visto como una cosa como de segunda, y hoy día gracias al Stangus Comedy, gracias a la cantidad de comediantes que han surgido, que hacen un trabajo excelente, se ha convertido esto como en una cosa más profesional, se le ha dado como otro aire, y al teatro bar, por supuesto, los lunes tiene a George Harris, y le ha dado pues, ¿cómo te digo? Lo ha hecho convertirse en algo profesional, que no era lo que pasaba cuando lo hacía yo. Cuando lo hacía yo era un loco, que llegaba ahí, llegaba con un chuevo, y contaba unos chistes, ¿sabes? No conocía como vista de otra perspectiva. Hoy día, este tipo de espectáculos se ven profesionales, se lo darás cuando te atrobar. Mira, ¿y qué representa para ti el tema de trabajar con el humor? ¿Qué satisfacción personal te da? Mira, para mí el humor es lo más importante en la vida, yo creo que en el humor como un elemento para hacer catarsis, a mí realmente no me gusta la risa fácil, de hecho yo no sé echar chistes, y no me gustan los chistes, soy muy malo echando chistes, pero sí me encanta el humor, sí me encanta darle la vuelta a la cosa, este... Claro, porque hay una diferencia entre subir a un escenario y contar chistes, sí, a desarrollar una rutina. Es distinto, porque la rutina va a determinar, va a fundamentar en la reflexión, una reflexión que tú haces sobre un hecho cotidiano, y eso es rico, porque puedes convertir ese hecho cotidiano, que a lo mejor es trágico, en algo realmente divertido. Esto es lo que te digo, para mí el humor es eso, es un elemento que sirve para la catarsis, yo creo que el humor es fundamental para la vida, la gente que no se ríe en todo el día, debe ser una cosa horrible, la gente debe reír, y yo aprovecho el humor precisamente para decir las cosas que quiero decir, que es lo que hago en el espectáculo del amor y tras dolencia, igual que en el show mío de Yo con mi chulo tengo, en el show mío yo me burlo, de lo que significa supuestamente ser famoso en este país, que es una cosa muy bizarra, o sea, yo no creo que en este país exista realmente la fama, es un absurdo, y a veces tengo compañeros míos tan cercanos, con tantas poses de Divo, y tantas cosas que tú dices, ya en el próximo momento, pero igual tienes que ir mañana, pero no mal que Miguel ya se fue. De verdad, entonces te encuentras con esos casos, y así como que, ah, ok, la señora se cree el cuento, o sea, ella cree que Jennifer López, o sea, Jennifer López es famosa. ¿Y quiénes eran los verdaderos famosos acá, en la época del esplendor de la farándula, en este país? Antes existía. Marina Baura. Por ejemplo, Marina Baura, Lila Murillo, por Dios, claro. O sea, en momentos, no, esa gente, pero esa gente sí vivió realmente esa cosa, uno, no, uno cuando, desde que yo estoy en este medio, yo he tenido que trabajar como cualquier mortal, solamente que trato de realizar un trabajo en el cual me divierto. Muy bien. Y bueno, lo que te decía, el humor es una cosa que sirve para, para eso, para, para ver la vida con, desde otra perspectiva. Claro, una medicina necesaria. Total. Oye, José, son las 8 y 50, ya tenemos que despedir, pero vamos a invitar una vez más, que la gente se vaya, visite, y donde pueden conseguir las entradas. Pueden comprar las entradas en la taquilla y en tutiquet.com, este, del amor y otras dolencias, estamos de, de jueves a sábado a las 8, y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Bar. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo, ya será hasta mañana. De nuevo en la mañana, fue una presentación de, McDonald's, me encanta, Chine Ross, el primer taller express en Venezuela. Gran Cacique Express, prestigio sobre olas. Y esa, donde ofrecemos las...